Buenos días a la peña de shock.com.co Espero que visiten todo el festival aquí en Bogotá. Así que todas las personas de shock.com.co vengan a Close Act y vengan los espectáculos y sean parte de todo. Gracias. Hola, quiero saludar a los amigos de shock.com.co Agradecerles por el espacio para dar a conocer nuestro trabajo y para cubrir este festival. Estás bienvenido a shock.com, el mayor lugar en el planeta. Estás bienvenido a vernos en la odisea caótica mañana, mañana y después de mañana y después de mañana en Teatro de la Ciudad, 11 am y 4 pm. Lo que podemos decir es que el primer, la primera franja fue una franja que nos hizo sentir orgullosos, no solamente a los organizadores de este festival, sino también al público de Bogotá, que salió por todas las calles a acompañarnos en el desfile inaugural y después en las obras de Teatro Callejo. Ok, hola, todos tienen que ir a Close Act porque es un espectáculo que es interesante para los jóvenes y jóvenes. Y lo interesante es que el público es parte del espectáculo. Entonces, sin un espectáculo, Pilo no existe. Porque el espectáculo es el agua y especialmente el nivel de la acción. Así que es muy importante para hacer el espectáculo. Es una historia sobre el desfile de la acción y el ambiente está cambiando. Es un poco romántico porque hay un pequeño piso y se cae con los mermos. Pero muchas cosas suceden debido a la acción del nivel de la acción. Y esta audiencia toma una parte muy importante de ello porque hacen seguro que todo está moviendo y que todo está mostrando. Todos estos objetos van alrededor y alrededor. Es un espectáculo real. Yo me llamo Pedro, pertenezco a una compañía de teatro de calle que se llama PIA, Proyectos de Intervención Artística. Os apresento un proyecto que se llama Humano Fatum. Este proyecto ha sido construido el año pasado y tiene una relación humana con la máquina. ¿Y por qué debes venir? Debes venir porque en la realidad son historias viejas. Más que nosotros somos los reflexos de las historias viejas. Entonces sería bien que aparezcas y que veas que lo viejo se puede transformar en nuevo y que ese nuevo se tornará viejo más adelante. Quiero partir primero por invitarlos a ver Diciembre y Neva que son dos montajes que traemos con la compañía Teatro en el Blanco de Chile. Y ambas obras tocan temas que son contingentes para nosotros como país, que tienen que ver con lo social y lo político. Y en ese sentido creo que es el gancho para asistir a la obra porque son temas contingentes y que permiten una plataforma de conversación que yo creo que es lo más importante del teatro. Odisea originalmente es una historia sobre el gran King Odysseus, que va a ir muy lejos para encontrar, para volver a su casa, su esposa, Penelope. Ella parece genial, Penelope. Me gusta otras mujeres, ella es una gran mujer. Pero en nuestro show hay un hombre simple con una esposa y un papá. Y es una persona muy pobre que quiere ser Odisea. Pero él simplemente no puede terminar. ¿Por qué? Porque él es pobre. Y su familia, su bebé, su padre y su madre están llenando a él. Pero mientras le lee la historia para el papá, de repente imagina que él es el gran King Odysseus. Y él va a la aventura y comenzará la gran aventura de Odisea caótica. Colombianos, esta es la mejor opción. Únete a la fiesta, el festival es tuyo.